Gracias. Así estoy viendo. O ya se dieron por graduado. Yo creo que ya se dieron por pacazones. Aquí está lloviendo. Sí, eso veo. Ayer estuvo terminado. Ya se autograduaron. Sí, aquí igual está fallando un poco la señal porque está lloviendo también. Pero ojalá que podamos culminar bien, ¿verdad? La última clase. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera correctamente. Que podamos hoy terminar bien, ¿verdad? Que todos completen las tareas, que el examen y que también completemos lo que es la encuesta al mismo tiempo porque tiene que llevar lo mismo para que no nos vayamos a confundir. Sí, Caban. Profe, yo ya terminé la encuesta porque como me la mandaron, entonces como, no sé, me voy a cambiar de nivel, entonces me la mandaron para terminar y ya terminé todas las tareas. No, pero es que la encuesta, la encuesta era hasta el final de clase porque tenían que hacerla con el docente. Las tareas sí las podían terminar antes y el examen. Pero usted ya la llenó, ¿se aseguró de llenar los datos correctamente, tal y como le pedían ahí? Sí, pregunté también a una muchacha que me escribió y me dijo que sí estaba bien. Ah, vaya, vaya, está bien. Pero igual tiene que permanecer ahí conectada hoy por la, cuando estemos realizando la computadora de más. Un poquito con interferencia con el internet. Sí, sí, me imagino, me imagino. Ok. 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 Gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 sabemos que es un sacrificio verdad extra esto de estar en clases en estas horas horas de las horas de las horas horas de las horas horas de la noche pero al final pues algo que va a valer la pena para ustedes en el futuro es decir todo lo que vale la pena siempre cuesta al inicio si no definitivamente de aprovecharse pues verdad porque igual hay veces uno empieza a investigar digamos con academias que usted tiene que pagar una mensualidad entonces y por la situación económica de cada uno pues a veces por eso es que uno se restringe vea a no participar vea y aparte de eso ahora con esta modalidad de virtual y también es una ventaja también es una ventaja porque este pues no tiene uno que estarse transportando etcétera correcto 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 y la ventaja es que le dan a usted lo que es un módulo completo porque le están ofreciendo seis módulos por por nivel estamos hablando que son dieciocho lo que le mencionaba la vez pasada entonces es bastante completo y y al final usted se ahorra pues pagar lo que es una cuota que puede andar del 50 dólares en adelante como mínimo si definitivamente bueno vamos a iniciar voy a pasar asistencia para que podamos a estar pendientes también y recordarles que hoy es indispensable la cámara encendida porque a la hora de la también entrevista van a van a acercarse de de parte de insafor para poder eh supervisar que hagamos bien el proceso entonces así que es necesario que 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 tengamos la cámara encendida ¿verdad? ¿verdad? ok ¿alba lucia romero de días? alba lucia romero de días amanda guadalupe castillo melgar presento ok carlos emilio contreras romero carlos wilfredo carvajal carvajal presento ok griselda marisela melgar castro griselda marisela melgar castro henry alba lucia manifiesto jenry alfretado cubillas gendry alfredo jaimes cubillas y dale a azucena romero orellana presento ok yaqer inisert salguero perez presento ok jonathan armando ortiz salveñana presento ok Juan José García Vargas present Carol Elizabeth Escalante Enríquez present ok Lucía Milagro Mejía Romero present ok Luis Javier Castillo present ya enciendo la cámara ok perfecto Manuel Alfredo Hernández Ventura Manuel Alfredo Hernández Ventura Marvin Josué Argueta Martínez Marvin Josué Argueta Martínez Nelly Lilibet Andrade García present Nelly Lilibet Andrade García present ok perdón no la había escuchado ok Nelson René Guevara Castro Nelson René Guevara Castro Pablo Alberto Ábrego Vásquez present ok René Mauricio Moreira Granados René Mauricio Moreira Granados Yanira del Carmen Gutiérrez present ok Patricia y Dalia Enríquez Calderón Moisés Ernesto Martínez Rivas Moisés Ernesto Martínez Rivas alguien de los compañeros que no haya mencionado que se vienen conectando no 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 ok ok very nice así que vamos a iniciar ok René Mauricio a las 8 y 20 tiene que estar disponible para hacer la encuesta porque tenemos que enviarla hoy al igual solo quiero recordarles las tareas completas con el examen tienen que ser enviadas hoy porque yo mañana envío las notas si ustedes no las envían hoy se van a quedar sin notas y aunque hayan pasado el porcentaje necesario para la para la asistencia verdad si no tienen las notas es como que no van a cumplir esa parte del porcentaje así que si no lo han terminado pues hoy tienen chance después de de la clase es las 5 tareas de la semana más el examen verdad que es lo que hay que hacer ok perfecto el día de ayer nos quedamos pendientes de una actividad verdad que era una conversación que ustedes crearon verdad también describieron lo que había dentro de su casa y lo que había fuera de su casa right fueron dos actividades que tuvimos que hacer ayer lastimosamente la señal ayer estuvo fatal no nos escuchábamos yo no les he escuchado a ustedes ustedes tampoco a mí se nos complicó pero pudimos trabajar verdad siempre aunque sea por el chat pudimos trabajar ayer las actividades de las conversaciones pero no hemos escuchado la descripción individual de ustedes sobre el referente a los a la descripción que hicieron de su casa interiormente y también a la descripción que hicieron al exterior entonces vamos a tener que escucharlos para poder tener en cuenta lo que ustedes practicaron verdad ayer y como ustedes redactaron el uso el there is el there are y también algunas proposiciones del lugar ok pero antes solo permítanme voy a a buscar el cable de la computadora porque ya se me está descargando ok hoy sí estamos listos ah bueno no sé si antes de que iniciemos tienen ustedes alguna pregunta sobre lo que hemos visto durante el módulo antes de que pasemos a escucharlos a ustedes utilizando las proposiciones del lugar para describir lo que hay alrededor de su casa o para describir también lo que hay interiormente en su casa en el caso del there is y el there are no sé si antes de que continuemos hay alguna pregunta por lo que cabe del módulo creo que en mi caso estamos claro ok hay solo práctica sí correcto lo que necesitamos es práctica ok vamos a ir en la clase cuando se conecte alguien de instafor que va a estar pendiente de nosotros en ese momento yo voy a parar sea el compañero que esté o por la parte que vaya voy a tener que suspender porque los compañeros tienen tiempo asignado para supervisar el tema de 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 la envío de la encuesta entonces nosotros tenemos que estar pendientes cuando ellos se conecten para que podamos realizar la encuesta porque ellos van a supervisar por si hay algún punto en el que tengamos dudas o algo entonces ellos van a estar supervisando así que les comento esto por si de repente uno de ustedes está participando y de repente ok vamos a detenernos un momento porque vamos a realizar esto no se vaya a sentir mal ok ok perfect no sé si iniciamos entonces para que podamos estar ahí pendientes ok la compañera que nos va a estar acompañando va a ser Flor ella va a estar a cargo de nosotros ok tal vez si me ayudan los demás compañeros Amanda Jonathan Carlos René Manuel y Jacqueline con la cámara encendida porque eso es indispensable hoy verdad excelente excelente ok me gustaría escuchar en este caso a Lucía Milagro Mejía Romero bueno Alba Lucía también tiene como cuatro clases que no ha asistido verdad no sé qué le habrá pasado porque no ha reportado ok porque teníamos escribió escribió en el chat creo que fíjense que el problema es que en el chat como me escriben y no ponen el nombre y a veces no doy quién y trato de buscar en el perfil si tienen nombre pero a veces tienen otros datos que no es el nombre entonces yo no sé realmente quién será pero ok ella fue la que escribió entonces por ejemplo tengo un compañero que dice muy que yo no sé quién será solo dice muy ahí en la entonces creo que ahí quizás los compañeros se les ha olvidado enviarme el nombre inicio sí aquí estamos listos escuchándola hay disculpas que nos detuvimos no no hay problema en mi casa hay dos televisión hay cable hay cable hay dos computadores hay dos refrigeradores 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 there are three bedrooms there are three namas there are three namas namas hammocks 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 there are two kitchens there there is a dining set there is garage there are two karts hay from my house there is a funeral home sí ¿cuál? una funeral area a funeral uh-huh from my house there is a beautiful salon beauty salon next to my house there is a mill molino ¿verdad? sí mill mill machín mill mill machín machín es escribir machín uh-huh 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 beauty machine is a car okay very nice perfect very nice Lucia okay ahora me gustaría escuchar a Jacqueline Dissette okay in my heart there is a TV and there is a chicken there are uh-huh dogs after there is a okay there perdón Jacqueline there is a chicken or a kitchen a kitchen todo a kitchen okay y luego me dijo there are two dogs okay muy bien perfect perfect there there is a restroom um there are fine yards uh outsourced seats and my house there is a car and two three um there are some moist in vecinos ruidosos how do you say noisy neighbors noisy neighbors in the in corner of my house there is storage two blocks and why in the school okay very nice very nice perfect okay vamos a escuchar en este caso a vamos a escuchar a Carlos Carvajal que tiene usted en la descripción que realizó sobre el interior de su casa y el exterior el exterior si no lo hice teacher okay pero entonces el interior ajá in my house there are windows there are there are windows ajá there are windows there are four rooms four rooms there is a living room dining room ajá muy bien eh there is a large garden ajá large large garden ajá y there is a kitchen a kitchen ok perfect very nice ok en este momento vamos a iniciar eh lo que es la encuesta así que les pido a todos que estemos atentos para que vamos a vamos a trabajar todos al mismo tiempo en completar la encuesta yo voy a proyectar acá eh un correo el cual ustedes recibieron ¿verdad? todos lo tienen pero ya lo vamos a confirmar y ahí donde vamos a ingresar al link y también en ese correo vamos a ir copiando toda la información que ahí nos aparece cualquier duda que tengamos pues antes de enviarla preguntemos porque necesitamos asegurarnos de que la encuesta vaya correcta para que no tengan problemas ustedes como alumnos ni nosotros como institución ¿verdad? es el link del whatsapp que se enviaron sí ahorita lo voy a compartir para que veamos porque el mismo mensaje que recibieron en en el correo también lo recibieron en whatsapp ok lo otro es que ustedes al final cuando ya hayan terminado ya hayan enviado la encuesta tienen que tomar una captura de pantalla porque tenemos que enviarla al grupo eso es como comprobante de que ustedes ya enviaron la encuesta ¿verdad? por eso es que se nos pedía siempre de que lo hiciéramos a todos al mismo tiempo porque hay que tomar esa captura y la encuesta solo se puede tomar una vez ¿verdad? ok a mí me parece que el correo no lo recibimos no sé me parece no recuerdo haber visto el correo con la encuesta sin el whatsapp pero el correo ah ok bueno pero es el mismo si no lo recibieron en el correo es el mismo que tiene en whatsapp es la misma o tal vez nos dicen desde donde nos mandaron el correo por favor sí llegó pero fue hace unos días hola sí llegó pero fue hace unos días sí correcto que ustedes les llegó vaya les tuvo que dar un correo así como este a mí me llegó este correo donde dice hola Jonathan Aristirio Sortez que es mi nombre recibo un correo de salud de parte de Inglés Corporativo recordamos los siguientes alineamientos según Zafor y aquí vienen todas las generalidades respecto a la encuesta acá también viene un video muestra donde ustedes podían estar y acá vienen todos los datos del curso esto es lo que vamos a llenar en la encuesta y acá está el enlace un enlace así como este no sé si logran ver la pantalla sí sí ok entonces la información que tenemos que llenar es la misma que está acá salvo algunos datos como mi nombre que tengo que llenar ok entonces vamos a dar todos ahorita clic en este link si ustedes lo tienen en el teléfono ok en el teléfono los tiene que direccionar a esta parte donde dice encuesta de satisfacción inglés ya todos la recibieron verdad sí ok lo primero que vamos a hacer acá es donde en el número uno dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca será proporcionado por el proveedor puede copiar y pegarlo entonces nos vamos acá el orden de inicio es esto lo que tenemos que hacer es simplemente copiarlo y venimos acá y lo pegamos porque tiene que ir exacto tal y como está ahí ya todos lo hicieron hay ciertos ingredientes yo ahorita no me no lo encuentro el link es este el correo déjenme se lo voy a enviar lo envió lo envió Geisel Cardona el 20 de mayo si no ya les envié el link también pero necesitamos esta información si no le voy a enviar ahorita al chat también la primera parte dice la orden de inicio para que lo copien y lo peguen necesitamos por supuesto el nombre comercial pero necesito saber si todos ya están en lo que es la encuesta antes de que sigamos ya le envié el link Pablo aquí en el chat si ahorita 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 si hay algún tipo acá le voy a enviar también lo que es el código que dice de orden de inicio para que lo copien y lo agreguen ahí si no tienen el correo a la mano cuando ya lo hayan copiado me confirman ok ok ya no ya no esa suma de grados centígrados pues se corren riesgo de que se se perder de que se agüil o que completamente se 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 otro punto importante es la fecha de atribución ¿Listo? Sí Carlos Emilio, Nelson René, Lucía pero sí, tienen que ir ¿Por qué? Porque así sabemos a mí no me ha caído todavía ¿Están listos? Vaya Ok, tratemos de aligerar el proceso para que no nos atrasemos, ¿verdad? Ya mandó ese número Sí, en el chat lo envié Tengo malas señales Ah, en el chat de Zoom En el chat de Zoom, sí En el chat de Zoom se lo ha enviado Por otro lado Ahí está Si podemos reducir un poco el sonido ambiente que tenemos, compañeros Para que no se dificulten las instrucciones Ok, muy bien Ya completamos la primera parte, ¿verdad? Sí Ok Vamos a la siguiente parte Acá nos dice el nombre completo Acá ya es el nombre suyo, ¿verdad? Esto no está acá Porque como cada quien tiene un nombre diferente Entonces ahí va Para que usted agregue su nombre completo Agreguen el nombre según doy Porque muchas veces Se da el caso, por ejemplo Que podemos cambiar una letra en el nombre Ya al momento de escribirlo Hay que asegurarnos que va a ser un doy ¿Me confirman también cuando lo hayan terminado? Listo Ok Ready Ok ¿Los demás compañeros? ¿Los demás me confirman, por favor? Listo Ok Pablo, Manuel, Jacqueline, Lucía, Jonathan Ok, muy bien Después de esa parte Nos vamos al correo electrónico Acá el correo que ustedes tienen que agregar Es el correo que dieron Para inscribirse Donde ustedes recibían toda la información Desde el inicio Para el proceso del trámite y todo Ese correo es el que tienen que ingresar Si tienen tres correos Traten de recordar cuál es Y si no, solo díganme para buscarles el correo que tienen Para que no se pierdan Ready Ok Ok Gracias Muy bien Excelente, gracias ¿El resto? Yes, teacher Ok Very nice Yes Ok Ok Ahora nos vamos entonces acá al número de celular ¿Verdad? También asegúrense que sea el número que ustedes dieron a inglés corporativo Ahí sin guiones, ¿verdad? Teacher, solo los números Sí, sí, solo los números Siempre me confirman, por favor, para proceder a la siguiente parte Yes Listo Ok 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 Luego acá tenemos el sexo femenino y masculino ¿Verdad? Ahí usted según su sexo pues ahí va a colocar Ok Luego nos vamos al departamento de residencia Aquí ustedes buscan y les va a aparecer el departamento de residencia que ustedes tienen De igual manera De igual manera acá les va a aparecer a ustedes lo que es el municipio de residencia Aquí ustedes escriben el nombre del municipio Cuando tengan ambas cosas me confirman Listo Listo Ok Ok Listo Ok Los demás compañeros también necesito por favor que me confirmen porque necesitamos ir Ok Listo Ok Ok Luego nos vamos acá donde dice empresa donde trabaja Acá vamos a colocar el nombre de su empresa El nombre de su empresa para que ustedes lo puedan agregar ahí Listo Listo Ready 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 Ok Listo Listo Ok Luego nos vamos a acá donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó Acá tenemos el nombre miren Nos va a aparecer inglés corporativo y entre paréntesis Real International Entonces seleccionamos acá abajo Y buscamos hasta encontrar acá Les tiene que aparecer este Inglés corporativo Regal International Listo Listo Ok 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 Excelente Listo Ok Ready Ok Luego nos vamos a donde dice nombre del curso Y acá tenemos el nombre del curso Aquí simplemente copiamos Control C Vamos acá y control U 5.000 5.000 De acuerdo Ah Puedo colocar así tal y como está Y lo comparte en el chat porque no tengo el Ah ok Ahorita se les envía Ahí está Gracias Ok Ok Listo Ok Ok Very nice La mayoría estamos listos ¿Verdad? Yes 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 Acá vamos a esta parte en el punto número ¿Verdad? Valores Valores los siguientes aspectos relativos al curso Considera que el tiempo empleado para acceder al curso ¿Verdad? Es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente Ahí ustedes deciden ¿Verdad? Ya me andaba Luego con la siguiente ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? También usted acaba de rellenar lo que a usted le parezca ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted acá ¿Verdad? También va a tomar en cuenta cuál es la que le parece más ¿Me confirma? Listo 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 Ok Listo Acá tenemos en qué fecha se inició el curso Acá tenemos la fecha de inicio Miren 27 de abril de 2022 Entonces acá lo que hacemos es ¿Verdad? Buscamos Abril Y aquí nos va a aparecer ¿Verdad? Listo Ok Listo Ok, muy bien ¿El resto? Listo Ready Listo Excelente Luego a la siguiente nos vamos a ir Igual ¿Verdad? Aquí la fecha de hoy 26 de mayo Entonces acá nos vamos Perdón, en esta Y buscamos acá 26 ¿Verdad? Ok Luego tenemos el punto 14 ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá usted va a contestar según lo que a usted le parece ¿Verdad? Con la situación que si usted manifiesta insatisfecho Prácticamente usted está diciendo que no va a continuar Porque pues no le parece ¿Verdad? Ni la metodología Ni cómo se aplica Ni el desarrollo tanto de la institución como de maestro La asistencia Entonces usted ahí tiene que valorar Cuál es el que usted puede manifestar Claro, usted es libre de decidir ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere marcar? Pero pues Les explico eso para que ustedes ahí después nos vayan a mostrar inconvenientes Ready Ok Listo 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 Excelente ¿El resto? ¿Cómo vamos? Dice Hola, hola Es como les decía Un libro Ok Luego vamos a la siguiente Mencione que otros cursos son de su interés Ya acá usted es libre de decidir ¿Verdad? ¿Qué otros cursos le parecerían aparte de inglés? Si usted quisiera Uno de sistemas, etcétera ¿Verdad? Ahí usted es libre de decidir Escribir eso es opcional Pero si son unas normas así más o menos como las ISO Nada más que son las que sí Ok ¿No necesariamente hay que llenarlo? Sí lo Sí lo puede llenar Por si usted tiene algo de interés Por ejemplo de aprender algo extra ¿Verdad? Que no sea inglés Ok Ok, gracias Ok Y ya por el último comentarios Ya usted ya pone su comentario referente también al módulo ¿Verdad? Ok Cuando usted ya tenga todo eso Se asegura de tener bien la fecha y todo Ok Entonces usted Le va a dar aquí donde dice Submit ¿Verdad? Y inmediatamente me tiene que enviar Esas capturas de pantalla Al chat de WhatsApp Ok Ok Excelente Carol ya me la envió Carlos Calvajal Be Strong Be Strong creo que Déjenme ver quién será Be Strong Yo soy Ah Yanny También ¿Verdad? Amanda me la envió Be Strong es Jacqueline ¿Verdad? Freddy Ok Ya me la envió también El que tiene unas caritas Lucía Milagro Mejía Romero Ok Si envíenmelos con sus nombres Nelson René Guevara Castro Ok Ok Excelente Manuel Alfredo Isabel Castillo Ajá Jonathan Albiñana Y dale a Susana ¿Verdad? Ok Carlos Emilio Ok Ok Excelente Excelente Muy bien Carol Igual un gusto Ok El proceso de este No es tan complicado Pero como requisitos A nosotros Siempre nos piden Siempre nos piden que tengamos Que tengamos que hacer Este proceso así Para asegurarnos Porque ya ha pasado que Algunas veces Se ha enviado Información incorrecta Y después La que tiene problemas Es la institución Y por ende El responsable del grupo El responsable del grupo En ese momento De la encuesta Es el docente Entonces Por eso nos encargamos De hacer este proceso Así De alento Perfecto Ok Y ahora pues Ya quedamos pendientes Solo de que De lo que es hacer las tareas ¿Verdad? Porque necesitamos Completar las tareas Y el examen De hecho en el caso Del examen Ajá Bueno Ayer avancé ahí en algo Y al final No 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 le da algún mensaje Ha terminado Y lo terminé Y solo Se me deshabilitó La El botón de siguiente Porque obviamente Ya no hay más módulos Ajá No hay más videos Ni nada Pero no me da ningún mensaje Nada No le tiró un porcentaje ahí En cada Parte Sí Veinte por cada parte Salen verde Ajá Los cuatro cheques De las cuatro partes Ah pues Si entonces Nada más eso sería Sí Ahí le tira Ya después En el cuadro de notas Ahí a mí me va a aparecer Yo voy a revisar Hoy en la noche Ah Bye Ok Excelente Y como sugerencia Compañeros Hay una parte Donde dice progreso Ahí pueden También asegurarse Que está todo Les voy a mandar Un pantallazo Para que vean Porfa Porfa Para verificar Hay una pestaña Que dice progreso Entonces ahí ven Y ahí ven Se nota cuando uno Ya completó El cien por ciento De todos Correcto Los que están Completamente en rojo Son ¿Verdad? Bien completados Y Y algunos Pues también ahí En el caso del examen Como es por partes Les tira también Eh El porcentaje ¿Verdad? En gris Y Ya incluyendo El porcentaje De la tarea Más El examen medio Más el porcentaje Del examen final Aparece en tres colores El último que está ahí ¿Verdad? El examen final Es el gris El examen El medio Es el que está Eh Valga la redundancia En medio de la barra Y el Y el Las tareas Son los rojos ¿Verdad? Ok Excelente Juan Ok Hoy sí Estamos claritos Como el agua ¿Verdad? Ok Ok Gracias Juan Ok Muy bien Perfect 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 Aquí vamos a Ok ¿Quién me iba A decir Su descripción? No había quedado Preguntando a nadie ¿Verdad? No Carlos Calvajal Creo que iba justo Terminando Cuando ingresó Licenciada Flor ¿Verdad? Así es Ok Excelente Excelente Estamos bien Ok Vamos a escuchar Entonces Ya pasó Jacqueline Y ya pasó Carlos Carvajal ¿Verdad? Creo que solo ustedes dos Ah y Lucía Milagro Que ya pasó también Ok Excelente Vamos a escuchar Vamos a escuchar en este momento A Pablo Pablo Quiero escuchar Lo que usted Escribió Referente a lo que hay en su casa Tanto Adentro de su casa Como alrededor Ok Ok My In my house There are two washing machines There are two TVs There are three laptops There is a large doors There is a living room There is a small dining room There are two small rooms And two large rooms There is a bedroom 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 And outside my house Around my house There are nearby trees There is a common parking lot So for neighbors There are large and small house There is a basketball court There is a dog In almost every house In each house There are two or One or two carats Ok Excellent Excellent Very nice Es el Lo exterior ¿Verdad? Sí Lo interior Perdón No El exterior También Ok Perfecto Perfecto Vamos a escuchar En este caso A Yanni Hey teacher My house I have There is a dining room There is a living room There is a living room There are three big bedrooms Bedrooms Ok And there is a kitchen And the study room There is a desk There are two laptops I have in front Of the living room Next to is The dining room Behind the living room Is a second bedroom My house My house is a small house It is cozy It has a small garden Garden too Garden too Ok Excelente Very nice Vamos con Manuel Alfredo Ok My house description In my house There are three doors There is a dining room There is a kitchen room There are two TVs There are a few armchairs Armchairs There are three beds There is a refrigerator There is a car There are There are three windows There is a computer Um, printer There is a A bathroom There is a Hammocks O hammocks No sé cómo se pronuncia Hammocks Hammocks Sí Y there are Two closets Eso en lo interior Y en lo exterior puse My house is On the main street Of my neighborhood My house is In front of A little shop Ok My house Is Next to Neighbor house My house is Behind of Community house My house is Near The Santa Teresa National Hospital Ok Very nice Excellent Perfect Ok Vamos ahora A escuchar Amanda Castillo Chantillo 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 No siento Maldita Ode Chantillo Hola Amanda Ok, ok, perfecto Amanda, está bien Ok, vamos a escuchar a Nelson René Guevara Ok En mi casa Hay tres TV Y hay cuatro teléfonos Y hay dos tablas Hay una computadora Hay una habitación Hay una habitación Hay una habitación Hay una habitación Hay tres habitaciones Hay una car A car And the location of my house is Santa Maria City And between Erdogan City And Usulután City I'm finished Ok, you finished Ok, excelente, excelente Vamos a escuchar hoy a Luis Javier Castillo My house is very small But I like There are two bedrooms The living and dining room Are together There is a small garden This garden is a motorcycle garage And there is a small tool shop Tool shop too There is a bathroom Saturdays I do not sleep Because listen Because listen The neighbor's party It can be crazy sometimes But it's fun Ok You made me laugh Me hizo reír con eso My house My house is Residencia Los Chorros Con Angosturas Street My house is between A church And a mechanical 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 Workshop My friend lives In front of my house And there is An ugly park Behind my house Ok Ugly park Ugly park Thank you Ok Ok Very nice No pero esa De my neighbor's party Estaba buena Ok Perfect Vamos a escuchar A Yadalia a Susana Ahorita Ok In my house There is A white table There is A Kitchen There is A living A living A living room Living room 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 There are Three Rooms My house Is from Of the Chur Iglesia George George Place Is next To the store The place Is The gym My Store House Ok Perfect Very nice Ok Vamos a escuchar En este caso A Carol Se me había perdido El mago Ok In my house There are Six windows There are Seven doors Their wells Are orange Are all white There are A lot Of plants There are A lot One Wondering Funiture And too Many books Ok Instead In a row In front In my house There are Other house And next To Behind My house There is A Motor Motor Ciclet Repair Shop Ok Repair Shop Muy bien Ok Very nice Perfect Ok Vamos a escuchar Creo que me queda Jonathan Alpiñana My house Is smart It has Two rooms But you See I had A Home Also The house I had A garden I live In Cumbre De San Bartolo Ok Ok Perfecto Very nice Ok Creo que solo Me queda Si no mal Me equivoco Nelly Verdad Y Juan Juan Usted tampoco Me la ha descrito Me la ha descrito Verdad Ok Vamos ahorita Entonces Con Nelly In my house There are Four bedrooms There are Many plants There are Three TVs There is A washing Machine There is A living room There are So many Photographs And There are A few ACs There is A kitchen There are Two gardens In front Of my house There is A soccer Field Next to The soccer Field There is A judge Office Behind my House There is My Grandfather's House My house There is Between Melendez Family And Reyes Family On May Street In Treminius Neighborhood In Santa Rosa Lima City Near Of my House There is A gym A hotel The cemetery And Ramón Flores Berrio Stadium So you live In downtown El centro De la ciudad Not exactly Pero bueno Es que Siempre Digamos Que Hay de todo También Aunque no Este céntrico ¿Verdad? Sí O sea Que usted Va a ver Alimeño No Ok Ni porque Solo se cruza El estadio ¿Verdad? Y Me quedé cerca Pero No No voy Ok Perfect Vamos a escuchar Entonces a Juan Excelente Nelly Great job Ok My house Is Using A whole Residence From The Sixties In In front Of There Is A house With A Japanese Cashew Tree In my House There Are Four Bedrooms There Are Three Bathrooms There Is A Spacious Living Room And Dining Room It Is A Large Kitchen There Is A Terrace With This Is My Desk It Is An Auxiliar An Auxiliary Guest Room Where The Visitors Stay Ok Outside There Is A Small Garden Parking My House Is Located On Calle Las Victoria Street Sería Las Victoria Street Yes In San Salvador City Ok Very Nice Ah Ya Sé Por Qué le Gusta La Therese Juan Allá Se Va Con Johnny Walker Aquí La Tengo Aquí Tengo Mi Lugar Donde Allá Sentadito Escuchando Los pitos De los carros Y todo El viento Y allá Con Con El Johnny Walker Es Que Aquí Donde Aquí Están Mis Comedores Que Aquí Mi Escritorio Aquí Lo puse Porque No hay Espacio Y Está Donde Juegan Mis I Siego Entonces Aquí Está Siempre Está Bien Excelente Excelente Very Nice Ok Perfect Carlos Emilio Usted Terminó La Tarea Ayer No Te No La Puede Terminar Ok Ok Perfecto Perfect Muy Bien Como Les Mencionaba Ayer Que Poco Nos Escuchamos Verdad Incluso También Yo Ayer Estaba Bien Malo Ya Estoy Totalmente Diferente Verdad Me Alegra Escucharles A ustedes Utilizando Esto Verdad Porque Aunque Ustedes Le expongan Esto A alguien Que es De Estados Unidos Aunque Sea Así Lento Le va A comprender Que es Lo que Usted Le está Haciendo Verdad Porque Aunque Usted Hable Rápido O Hable Lento El Inglés Es El Inglés Y Le van A Comprender Lo Que Usted Está Mencionando Porque Ha descrito Correctamente Verdad Lo Que Usted Tiene Dentro De Su Casa Y Lo Que Hay Alrededor De Su Casa Entonces Me Parece Muy Excelente Hemos Perdido El Miedo Para Ir Pronunciando Un Poco Más Las Palabras Y Hemos Comprendido Bastante Bien El uso Del There Is And There Are Y Las Prepositions Of Play Por En Front Of Next To Etc Ok Ahora Vamos Con Las Conversations Johnny ¿Usted ¿Usted Con Carlos Emilio Y Jacqueline Ok Perfect Eso si lo tiene ¿Verdad Carlos? Yes Ok Jacqueline Y Carlos Emilio Van con La Conversación Ok Ok Jacqueline Ustedes Saben El Orden Ustedes Deciden Cuando Iniciar Carlos Emilio ¿Listo? Yes Ok What's Your Name Hello What's Your Name Hi My Name Is Janita So What's Your Name Hello My Name Is Lisette Nice To Meet You Jacqueline Nice To Meet You Too How Are You I For 42 Girls Ok Here Is Carlos Nice To Meet You Carlos Carlos Emilio Ok Si omiten Esa Parte De Carlos Lo Voy A Lo Voy A H 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 Ok Perfecto Perfecto No Perdernos Ok Este Ok Nice To Meet You Jacqueline Ok What What Do You Hobby Are What Do You Hobby Where Are You From Where Are You From I'm From El Salvador Where Live I Get up It's At Five O'clock I Take a Shower It's At Five Three A.M. I Brush My Tee Is At Five Thirty Five A.M. I Get Dress It's At Six A.M. Very Fast At Eight A.M. Esa Parte Era La Suya O La De Carlos Emilio Yanny Como estoy Haciendo Las Dos O sea Jacqueline Está Haciendo Solo La De Entonces Está Haciendo Carlos Y Estoy Haciendo La Mía Ok Porque Le Estaban Preguntando De Que Cómo Estaba La Rutina No Ya Estábamos En La Rutina Ya Están En La Rutina Si Ah Ok Pues Yo Escuché Mal Ok Muy Bien Excelente Ok Excelente Excelente Ok Ok Hasta ahí Queda o sigue No No What do you do What do you do What do you do At Sing In the Morning Este Get up At Five Yeah She A Tisha No What do you Question I Profession Contact Assistance Where does Your Where Where Your Mother Where does Your Mother Walk What does Your Mother Where Where Does Your Mother Walk My Mother What Is American Part Is Is A Tisha No She Didn't She Is She Isn't No She Isn't What do you At TV Yes I Yes I Watch The TV In My House Where Is Your Workplace My Workplace Is To In The I At Al But Do You Do You Is Repeat Please What's Your Workplace Okay What's Your Workplace What's Because Where Is Okay I I Work I Work In Content Assistance Then I Prepare In The In The In Payments After I Received In 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 After That I Prepare Payments In The In Supplier Employer 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 Say Say Teacher Okay Excelente Muy Bien Muy Bien Excelente Okay Vamos A Escuchar Ahora Entonces El Equipo De Lucía Milagro Okay Voy Con Nelson Guevara Y Dalia Romero Va Con Nelson Guevara Y Dalia Romero Okay Very Nice Perfect Y Dalia Hola Ok Very Nice Buscando la Conversación Que me Ha Borrado Ah Okay Perfecto Perfecto I Encontro Idalia Si 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 Ok Inicio Entonces Hello Hello Name Is Nelson Guevara And You Hello My Name Is Idalia Romero And You Hi My Name Is Milera Mejia What Do Your Favorite Hobby Idalia My My Favorite Hobby Is Ready And Jewel Nelson My Favorite Hobby Is Ghost The Sonema Idalia Where Did You Live I Live In San Miguel City And You Milagro I Live In El Triunfo City Nelson Is Idalia A Supervisor No She Is Not A Supervisor She Is A Compton Where Do You Work Nelson I Work In Romerica Banks And You Idalia I Work In Puma Gas Station Station And Where Is Your Location The Location Is Panamericana In San Miguel City In Front Of The Moncagua School And Next To The Fox Full Where You Work Where Do You Work Milagro What Is Puerto American Authority How Many Esa Perdita Me Perdió How How Work I Work Well How Do you Work Do you Work Do you Like You Your Work Idalia Idalia Do you Do you Do you Like Your Work Why Yes I Like My Work Because I Like The Maricine The Bidon Man Okay Teacher Finish Okay Very Nice Excellent Perfect Okay Vamos a Escuchar La Conversación De Nelly Con Quien Estaba Trabajando Usted Nelly Carol Y Carlos Carlos Trabajar Okay Perfect Time Is Yours Okay Good Night Okay Very Nice Eso Pasa Recuerda Que A mi Pasó Una Vez También Nice What's Your Name My Name Is Carlos Carvajal And You My Name Is Carol Escalante Nice To Meet You Let Me Introduce You To Little Bits Hi It's A pleasure To Meet You Where Do You Work I Work In A Sinale Sofit In You Carlos I Work In Atlantic Bank And You Carol I Work In Eucharistic School Where Is Eucharistic School It Is Between Centenario Park And City Hall In San Salvador City Oh It's So Interesting How Is Your Work Place Carol My Work Place Is Very Nice There Are Four Building There Is Field Cafeteria There Are Two Basketball For Kids And There Is A Library And There Is Laboratory Oh My God It's Amazing My Work Place Is Incredible There Is Very Good Coffee The Huge Parking Lot There Is A Small Dine Room There Are Many Security Cameras What Time Do You Work Lilibet I Work From 8 A.M. To 4 P.M. From Monday To Friday What Do You Do On The Weekend I Study English And I Do Home Work I Have To Go Nice To Meet You See You Later See You Later Carlos See You Later Carter Ok Bye 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 Excellent Perfect Vamos a escuchar la conversación que tenía Juan José García Vargas Yo no participé ayer, Tisheros Ah, si es cierto, usted me dijo que estaba de oyente, correcto, sí, sí, ya me acordé, ok, Luis Javier Castillo ¿Con quién iba? Ok, de Pablo y Manuel, ok, ready, classmates, ready, permítame que ya no en otro lugar y ya me quedo en la casa, pero por aquí Ok Ahorita, ahorita, ahorita Ah, bueno, comienza Juan Manuel, ¿no? No, tú lo dices Yo comienzo Ay Ay Tiene una conversación Ah ok, aquí está Sí, el comienzo Hello, my name is Javier And nice to meet you Hello Javier La primera línea no la tengo Ah bueno Bueno es Hello, my name is Luis, what is your name? Ahí empezamos Hello, my name is Luis, what's your name? Hello Luis, my name is Manuel, nice to meet you Nice to meet you too Where do you work? I work In Conectividad Center Where is it? My work is in Santa Tecla City On Boulevard Merliot And where do you work? I work in Atlantidas Bank It's in front of UAP Operation Center Behind of Mafferet Rounder Very nice Is he your co-worker? No, he is not He is my classmate His name is Pablo Nice to meet you Nice to meet you, Pablo Nice to meet you, Pablo Pablo, nice to meet you Nice to meet you too What do you do in your work? I give technical support to workers Finally, Anuel, what time do you go to work? I go to work at 7 a.m. Do you use the bus to go to work? Yes, I use the bus to go to work Pablo, where do you work? I work in the Kiosera ABX Industries Are there many employees? Yes There are many employees in my work Very interesting Nice to meet you again Bye 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 Ok, muy bien, excelente Creo que ya pasaron todos Jonathan Alviniana ¿Con quién trabaja usted? También estuvo ayer, ¿verdad? De oyente De oyente Ok, perfect Sí Creo que ya todos terminamos, ¿verdad? Yes Ok, very nice Perfect Ahora nos vamos a ir a una parte del libro Que necesitamos terminar Porque ya prácticamente nos queda poco, ¿verdad? Lo que tenemos que completar el libro También felicitarles por la conversación, ¿verdad? Una conversación en la cual ustedes han hablado un poco Sobre dónde viven, qué hacen Dónde queda su lugar de trabajo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Dónde está ubicado su lugar de trabajo? Y ya esto es algo que ustedes antes no lo hacían en inglés Entonces es un logro, ¿verdad? Entonces es un logro para ustedes que hayamos avanzado en esta parte Cada módulo vamos a ir avanzando un poco más Y eso es lo importante Que no se nos olvide también lo que hemos visto en este módulo Tenemos que siempre practicarlo ¿Verdad? No significa que el módulo termine Nos vamos quizás una semana de vacación No vuelvo a leer ese manual O esa información que anote Siempre tengo que leerla Aunque sea un ratito Ok, voy a compartir la pantalla para que veamos lo del libro Esta parte la terminamos Solo nos quedaba esta parte de los positive adjectives ¿Se recuerdan? ¿Qué tal la estudiamos? No sé si completaron esta parte No Ok, vamos a completar esta parte Que es la última Y vamos a completar esta otra parte No sé si logran ver bien la pantalla Yes Ok, vamos a completar este ejercicio Donde acá nos Por ejemplo tenemos There are comfortable rooms There is a narrow reception area Que requieren los adjetivos positivos y los negativos ¿Se recuerdan que eso ya lo practicamos? Ok Ahora lo que tenemos que acá Es completar las siguientes oraciones Utilizando las palabras Que se han entregado previamente ¿Verdad? Con el verbo correcto Por ejemplo Small gym Aquí está diciendo Small Que es el adjetivo Y el gym ¿Verdad? Que es lo que está describiendo Entonces aquí tenemos que agregar una oración ¿Qué oración podría ser? There is a small gym There is a small gym Se borró Ok There is a small gym Ok Puedo utilizar There is a small gym ¿Verdad? Para la oración de esta parte ¿Alguien más tiene alguna diferente? ¿No? No ¿Verdad? Es que no lo hicimos Ah No lo hicimos Ah Es cierto Si no lo hicieron Ok Ya lo vamos a ir a hacer entonces Ya les di un ejemplo ¿Verdad? Tenemos Tenemos que fijarnos en los plurales ¿Verdad? Si están plurales O si están singulares Para saber cómo lo vamos a utilizar ¿Ok? Y Después De que hayamos Hayamos hecho eso Vamos a hacer una pequeña descripción De lo que hay En Las áreas que hay en mi lugar de trabajo ¿Verdad? ¿Qué áreas hay? Por ejemplo Está el área de contabilidad Tesorería O si O si no está esa área Pues algunas otras partes que tengan en su lugar de trabajo ¿Ok? Se la van a describir Eh Y luego vamos a trabajar en esto Eh Que es Employees Information Acá es donde está lo que es el nombre ¿Verdad? El número de la oficina El Workplace ¿Cómo se llama? ¿Verdad? La dirección que es el Address Software Designer ¿Verdad? Es la posición que usted tiene en ese lugar de trabajo Y el department ¿En qué departamento está? ¿Verdad? En el área de producción Y este es el ID La identificación Del Del De la De la empresa Ok Y acá lo que van a hacer es que van a contestar Esta información ¿Verdad? Por ejemplo Si dice It is located in front of the mall of First Avenue ¿Verdad? Entonces acá tiene Dice Read again the employee's information And see Which of the alternative directions below Is the correct one And look at the mall page 39 Ok O sea que acá Vamos a ver ¿Verdad? ¿Cuál es la información correcta Según esta relación Si decimos que It is located in front of the mall On First Avenue ¿Verdad? Vamos a ver acá Si dice que es correcto o no ¿Verdad? It is located across First Avenue Behind the restaurant ¿Verdad? Aquí vamos a ver ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos Miren La dirección It is located on Roosevelt Street Between the restaurant And Book World También vamos a ir a revisar arriba ¿Cuál es la correcta? It is located along Roosevelt Street Next to the city hall Entonces aquí vamos a ver Dónde nos queda el Este lugar de trabajo A Rose Technology Company Aquí está dando la dirección Pero Esta Lo vamos a ir a ver En el mapa Como nos está diciendo La Rose Company Vamos a ir a ver el mapa Si la dirección Que nos está dando Es correcta ¿Verdad? ¿A dónde está La Rose Company? Ok Vamos a ir a revisar acá ¿Qué nos dice? Pues si nos dice Que Está ¿Verdad? En La primera parte Dice It is located In front of the mall Of First Avenue Ustedes van a ver Si es correcta La van a marcar Si no, no It is located across The First Avenue Behind the restaurant También ustedes van a chequear ¿Cuál de estas cuatro Es correcta? Ok Perfecto Perfecto Ok Entonces sería la primera Completar las oraciones Luego describir ustedes De manera rápida Lo que hay en su lugar de trabajo Y luego venimos A esta parte De seleccionar Según la dirección Que nos dan ahí Si Cuál es la ubicación Correcta De la Rose Company Ok 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 There we go Ok Yanira No sé si ya le llegó La invitación Ok Ok una pregunta en el cuadro donde dice empleados ahí es nosotros vamos a poner información nuestra en este caso lo que están haciendo es verificando si la información que está dando acá la persona es correcta en cuanto a la dirección del workplace se llama aquí está el address entonces con este address nosotros tenemos las oraciones acá y nos vamos a ir a ver al cuadro de la página 39 para edificar en el mapa o sea que es de solamente verificar esto para poder completar la pregunta correcto correctamente ok gracias ok la otra era there are dijimos las dos mire hay un minimalito there are new there are new training rooms rooms podemos leer in my company para que no poner solo la in my company in my company y ya entre más avanzando los módulos hay que meter el vocabulario va más difícil sí hay que ahora que no nos ven a trabar las carretas hay que practicar uno se da cuenta very nice bueno clean no es poco a poco por eso vamos a ir avanzando en cada uno de ellos poco a poco despacio sí despacio la idea es aprender lo más que se pueda correcto correcto eso es todo sí teacher qué opina yo uso bastante bueno todos creo pero bastante parte mucha parte de mi tiempo paso traduciendo manuales y me voy fijando en la en la pronunciación del este de google usted ya ya traducido ahí cosas no creo pero pero ya ya escuchado google la botella robot sí hay algunas cosas que google las traduce de una manera diferente es pequeño el cambio pero casi siempre bien bien efectivo y la pronunciación es me refiero en cuanto a la pronunciación pero en cuanto a traducir directamente todo es mejor solo tomarse un auxiliarse de algo porque a veces google traduce diferente las cosas sí sí me he fijado en eso porque ellos nos toman el contexto como nosotros lo estamos queriendo traducir pero en la pronunciación sí sí a mí lo que me da miedo es como locuras mías acostumbrarme al acento de ese robot y quedar ya después hablando puro robot se me ocurría sí correcto correcto pero usted dice que es efectivo para palabras que uno no sabe correcto si uno las puede tomar ok no sé si podemos poner en la tercera there are clean tables no sé qué usar si usar in o at cafeterías of the commercial center si hay mesas limpias en las cafeterías del centro comercial o en las cafeterías del de qué sé yo de de la calle tal sería there are tables sería clean tables o tables clean ah clean table primero va el adjetivo primero el adjetivo clean tables hasta cafeterías cafeterías ya terminaron ahorita haciendo la área de trabajo describiendo el área de su trabajo ok ok tecnología ikea en bruiseville street y 1st Avenue. Hola, Tisha. Ah, ahí te pregunté. Hola, hola. Mire, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos que poner nada más? Si es verdadero o falso o marcar lo que aplica. Marcar la que es correcta. Por ejemplo, ahí les tira el lugar de trabajo. Se llama Arrows Synology Company. En el cuadro le dice Employees Information. Ah, aquí. Ok, y les da la dirección. On Roosevelt Street and 1st Avenue. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Según esa dirección y el nombre del lugar de trabajo que les han dado, van a ver estas cuatro oraciones y van a buscar arriba, en el mapa anterior, cuando empezamos a practicar las prepositions of place, arriba, arriba. Ok, sí, sí, entiendo. Ajá. Ahí van a ver cuál es la dirección correcta, porque les está dando que está en la avenida, en la calle Roosevelt y la 1st Avenue. Vámonos para arriba. Pero, ¿está hablando de qué lugar? Acá, estas son cuatro oraciones describiendo el Arrows Synology Company, el workplace que menciona el empleo ahí. Yo tengo que ver cuál de las cuatro es la correcta. O si hay dos correctas, por ejemplo. Porque si te fijas, uno utiliza In Front Of. O sea, está diciendo que enfrente del Arrows Technology Company está el Mold. Pero hay que ver si es cierto lo que dice ahí. Si no, no la marcamos. La siguiente dice In Front Of. Y así, sucesivamente, vamos a ver cuál es Arrows Company. En Front Of The Mold, dice. ¿Está enfrente del Mold? No. Ok, entonces no es correcta. Y así, sucesivamente, van incluyendo las otras. Pero, ¿pero podemos algo, marcamos solamente las correctas en pocas palabras? Solo las correctas van a marcarse. Ok. Ok. Gracias. ¿Está Luca? ¿Estaba con usted? Estaba Amanda, pero creo que se sentía mal. Ah, ok. Si gusta, le envío a otro grupo. Ok, chicha. Ok, excelente. En este caso. O sea, lo dejamos con del 15. Ajá, o si queremos aplicar al del Ar ya sería hablar algo del baño, por ejemplo. Va, déjenme un delirio entonces. Bueno. Delirio. Delirio. Es el smell. Smell, ajá. In the bathroom. El bathroom. En todos los baños. Están podridos. Va. Vamos. Desde el estadio, ¿dónde es? Acá va. De Coquatlan. Es de la Universidad de Salvador. Gracias. Madre. La Universidad del Pueblo y para el Pueblo. Jeje. De ahí soy yo. Pero sí, acepto que los baños. Los baños apesan en la U. En la U. En la U. Me archivo. Minúsculo y cubículo. Tiny. Ahí se le conde a RIS, ¿verdad? Tiny, ¿qué es? Es minúsculo. O sí. Cubículo, minúsculo. O diminuto. Ah, diminuto. Pequeño, imagino. Ajá, there is. There is a. Ah, pequeñito, minúsculo, diminuto. Son los sinónimos que he encontrado acá. Chiquitito. There is a tiny, tiny, no tiny. Like, Bruno. Cubículo. En. Podemos poner. Cubicle, cubicle, ¿verdad? Ajá. Central Park. Cubículo. Cubicle. Cubicle. My book, 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 word, word. There is tiny child in my cubic. Cubic. O sea, hay una, una silla pequeña en mi cubículo. Cubicle. Página 39, donde está el mapa. 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 Gracias. ¿Terminamos? Ahorita estamos con las áreas de la empresa de cada quien. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. 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 ¿Terminamos? Aún no. Ok. No, es que... Gracias. Muy bien. Muy bien. Avancemos con otro. La parte final dice que si está localizada en frente de Mall First Avenue, la oficina de software diseño de Aros Technology. Tenemos que revisar el mapa. Usted ya lo tiene. Aquí lo tengo ya. Ok, dice, is the local in front of the small on First Avenue. El mapa dice que está on First Avenue. No. First Avenue. On the street. Sobre la Roosevelt Street y First Avenue. Según el mapa, sí. Sí. Frente. Sí. Fuente. Viziotero. Domenico. Dice capital. There you still there is a silent requirement. g in my world is in my world is a good work in my world there is pero no se olviden que es in my world there is a good world ambiente, no sé pero ¿cómo es el ambiente? es buen ambiente good environment good environment good environment it's good environment ¿cómo se escribe eso? environment se escribe con v y con n environment 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 y capilla ¿cómo puedo decir capilla? hay capilla ok es que ahí todos se manejan como short ¿verdad? pero algunos pues lo pueden manejar por ejemplo pueden ser chantry no recuerdo el otro si es creo que el otro era chapel parece pero nada más que todo siempre se utiliza church este para decir sala de ventas ¿cómo es? eh pero ¿cómo viene el contexto? este en mi trabajo departamento de sala o recepción de sala de venta por decir así un lugar específico donde están solo los vendedores digamos de sales area sales area sales area area igual ¿verdad? sí y teacher este recepción ¿verdad? que así está bien el recepción porque lobby se utiliza más que todo en los hoteles ¿verdad? la recepción donde está ahí o lo utilizan lobby ¿verdad? sí correcto correcto ok otra pregunta aquí en esa parte cuando nosotros negamos este me acuerdo que decía cuando no había un lugar no tal cosa ¿verdad? pero aquí nos está haciendo bueno no pues es que no es una pregunta no tiene no tiene ahí lo que tenían que hacer era seleccionar cuál cuál era la correcta esta pero en el caso que nos estuvieran haciendo una pregunta se responde no there is not no there is not sí ajá este sí bueno porque me me daba la duda nos había explicado ¿verdad? que dice there is not y cuando era así como cantidad there is not any ajá es que cuando utilizamos el there is not por ejemplo es como dar directamente el nombre del lugar there is no cafeteria in the area there is no cafeteria in the area there is no aero technology ajá ok there is no aero technology pero si puede decir con not entonces yo digo there is not located no está ubicado ¿verdad? in front of the mall ajá o puedo decir there is not an arrows technology company there is not ajá there is not an arrows ajá ¿qué es el nombre de la compañía? este se le pone el an antes el a o puede ser el da se recuerdan el da ¿verdad? t-h-e ajá pero si es pregunta si siempre se le pone el no y es ¿verdad? sí correcto correcto ok ok perfecto ok caro entonces iba en mi workplace a Google a Google environment sería lo que dijimos de Tapia Isa Chapelle ajá Chapelle Chapelle algo así Chapelle Chapelle ajá Isa Chapelle y ese así Chapelle así Chapelle se pronunciaba así Chapelle Chapelle o Chapelle Chapelle ese Chapelle ese que está escrito ese Chapelle Chapelle there is a liberty there is a liberty there is a labor laboratory aquí si es hay que escucha y usted a y ciento y c y Tomb Lev de sea ¿Cómo vamos por acá? Hola, hola. Hola, tucha, ya terminamos. ¿Ya terminaron? Sí. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Ya vamos a regresar a la sesión principal. Vale, está bien. ¿Ya terminamos? Sí, teacher, ya terminamos. Ok, perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias. Ok, perfecto. Creo que todos terminamos, ¿verdad? Solo una pregunta. ¿Cómo se dice como un área de unidad ambiental o algo así? O de medio ambiente. Ahí también es environment, unit area. Environment. Unit. Ajá. ¿Sería siempre environment? Unit, ¿por qué? La unidad. Ajá, ajá. La área de unidad ambiental. Esa es la que me está diciendo usted, ¿verdad? Sí, environment unit area, me dijo. Ajá, yes, environment unit area. Gracias. Ok. Ok. Nos queda una pequeña parte de la evaluación de esto. Esto lo vamos a omitir. Porque ya no nos va a dar el tiempo. Esto lo hicimos más que todo ayer, pero describiendo lo que había alrededor de su casa, ¿verdad? Y también medio describimos un poco de interno y externo. Acá es describir lo que hay alrededor de mi área de trabajo, ¿verdad? Vamos a dejarlo pendiente. Pero ustedes lo pueden escribir ahí, terminar ese modo. Esa actividad la pueden terminar. Esta prácticamente es similar, nada más que la hicimos hablando de nuestra casa ayer. Ok. Nos vamos a ir a trabajar ahorita así de manera rápida, rápida. Esta parte, a complementar esta con lo que es las preposiciones del lugar. Ok. Para decir que llevamos, he has a presentation in the meeting room, the exhibition is an examiner. Se recuerdan de las on it and at, ¿verdad? Ok. Ok. Y esto lo describimos ayer, pero lo describimos sobre lo que es la casa. Entonces, esto lo vamos a dejar, pero ustedes lo van a llenar allá en su casita en este tiempo de vacación. Y acá pueden llenarlo de algún compañero tratando de generar en tercera persona, ¿verdad? Sí, hicimos el de nuestro trabajo. ¿Hicimos? ¿Va que sí lo hicimos, verdad? Sí. Ok. Ok, entonces estamos bien. Solo vamos a ir a trabajar en esta pequeña parte para regresar a la parte donde vamos a comernos la pizza y todo. El ejercicio 3 de la página 48. Ok. Ahorita nos vamos y rapidito lo terminamos, ¿ok? Ok. 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 la milagro hola que hagámosla entonces la visualiza ok perfecto una presentación en la sala de reunión in in the in the meeting room in the meeting room exact la la segunda the laptop is the laptop is in the main table la laptop is de la mesa principal main main table my solution is punto referencia está bien ahí está de acuerdo en eso hola está bien en eso en la dos en es Miguel where's your boss my boss is los recursos humanos están en el tercer el que dice usted que está listo para ir a hacer la fiesta acabal ya terminamos ahí está compartido teacher dice el compañero Juan José que se agradó con honores no así que hoy todos nos vamos a agradar con honores eso no es que como que el día enseñé la la botella dice que aquí estoy ya celebrando pues sí y como todos nos vamos a tomar un trago virtual todos nos vamos a con honores bien bonos terminamos ya ok ahorita nos vamos para la principal ya ok chau Gracias. Ok, excelente. Vamos a ver el número 1. Tenemos, he has a presentation. At the middle room. At the middle room. Ok, el resto. At the middle room. At the middle room. At the middle room. Very nice. A ver. Puede ser at, en el caso de que nos toque en ese momento, verdad, hablar lo que estamos hablando en esa situación. Y también podría ser in. Cualquiera de los dos pueden ser correctos. Si nosotros pusimos in. Ajá. Cualquiera de los dos pueden ser correctos. Ok, the exhibition is. On. On the main table. Is. Exhibition is. Me salte a las tres, perdón. Sí, me salte a las tres. The exhibition is. Pero. En. In. 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 Sí. Porque cuando hablamos de áreas grandes, ¿verdad? Utilizamos in. Ok. In. Ok. Ahora sí vamos a la número 2. The laptop is On the main On the main Excelente Vamos con la number 4 Where is your Where is your boss My boss is At work Very nice Human resources Is In 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 On On Sobre el tercer piso In on at In on at In Nosotros colocamos On Ok, veamos cómo sería Sobre el tercer piso Estaría sobre el tercer piso O sea, en la parte superior O estaría en In In ¿Qué se acaba de in? At At Nosotros nos mantenemos in In ¿Se recuerdan el programa que hacían antes de A la Yo no sé si todavía lo hacen De la De la Estaban como din y todo eso ¿Verdad? Después está definitivo Esta es una que es bien tricky Cuando decimos tricky O sea, que es bien Engañosa ¿Verdad? Ok, cuando utilizamos El on Estamos en la parte superior De algo Entonces si decimos On the third floor ¿Verdad? Estaríamos hablando que está Sobre el tercer piso Pero en este caso ¿Verdad? El Human resources Está dentro del tercer piso O sea En el tercer piso Como ahí está La construcción Utilizamos el In 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 Ok ¿Y el at? ¿Por qué no aplicaría? El at Podría aplicar Porque el at Lo podemos utilizar Como un punto de referencia ¿Verdad? Pero En ese momento No estamos dando una referencia Porque no estamos mencionando Digamos Eh El nombre Del 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 edificio Sino que estamos diciendo El área Ah El área Adentro de un área Ajá Entonces estamos diciendo El área que es el Human resources No sabemos de qué empresa No sabemos si es de Claro Si es de Tigo Si es Eh De un banco Etcétera ¿Verdad? Solo sabemos que es una unidad De recursos humanos Ok Ok Y luego tenemos la siguiente Aquí aparece Juan Mire Ven un ejemplo Ajá Ok Tenemos Juanis At In 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 the For a Copy Center Ok Ahí puede ser In the For a Copy Center O podemos utilizar el At Si estamos hablando En ese preciso momento De algo Esa información al momento Right Ok Muy bien Perfect Antes de que pase asistencia Quiero hacer una mención De los que Llevan la tarea Vamos a ver En este caso Alba Lucía Me las ha enviado Pero la Tarea 4 No me la envió Y si no Y si no me la envió Pues yo Ahí si no puedo hacer Nada Porque yo voy a agregar Notas que me mandan Ustedes Según Según acá ¿Verdad? Porque el sistema Si imaginen que les pongo Una nota que no Existe acá Ya a mí me estarían Cuestionando Amanda Guadalupe Ya los tiene Carlos Emilio Contreras No sé si está acá Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Carlos Emilio Contreras No me ha enviado La tarea 4 Tampoco Ok Y este Le hace falta Falta el examen final Igual a Alba Lucía Romero Vamos a ver acá Griselda Marisela Le hace falta el final Henry Alfredo Me hace falta La tarea 3 Y 4 Y el examen final Y Dalia Susana Romero Me le hace falta La tarea 4 O sea que Esta es la Es de esta semana ¿Verdad? Jacqueline Está completa Jonathan Armando También está bien Juan José Está completo Carol Solo le hace falta El examen final ¿Verdad? Sí Ok Lucía Milagro Estamos bien Luis Javier También Manuel Alfredo Yes Marvin Josué Si no me hizo La La tarea 4 Ni me ha hecho El examen final Henry Lilibet Solo le hace falta Una parte Del examen final Y Bueno Un examen final Y una parte De la tarea 4 Perdón Nelson René Guevara Solo le hace falta El examen final Ok Vamos a la siguiente parte Pablo Él lo tiene en completo René Mauricio También Y Y Y Yanira El Carmen También Ok Excelente Muy bien Voy a pasar Asistencia Eso necesito Que lo complementemos Hoy Porque yo mañana Tengo que entregarlo Si usted no lo envió Pues Lo siento Se va a tener que ir Con el cero Ahí ya no puedo hacer Nada Yo porque Yo no puedo dar Más Del tiempo Que hoy Porque a mí Me lo piden Entonces yo Yo quisiera Darles por menos Un día más Pero no puedo Porque me están Diciendo ya Necesitamos el reporte Y ellos tienen que enviar Para validar Su Su aprobación De este módulo Por parte de Insafor Para que luego Ustedes ingresen Al siguiente módulo Ok Vamos ahora Con asistencia Cuando ustedes Escuchen su nombre Me dicen Present Alba Lucía Romero de Díaz Amanda Guadalupe Castillo Melgar Carlos Emilio Contreras Romero Present Ok Me terminan las tareas Carlos Emilio No me envió La tarea anterior De las cuatro Carlos Bulfredo Carvajal Carvajal Ok Y tiene que ser hoy Carlos Bulfredo Carvajal Carvajal Present Ok Griselda Marisela Melgar Castro Henry Alfredo Jaime Escubillas Idalia Azucena Romero Orellana Jacqueline Lisette Salguero Pérez Present Ok Jonathan Jonathan Armando Ortiz Salviñana Juan José García Vargas Present Ok Carol Elizabeth Escalante Enríquez Present Ok Lucía Milaro Mejía Romero Present Ok Luis Javier Castillo Present Ok Manuel Alfredo Hernández Ventura Present Ok Marvin José Argueta Martínez Nelly Lilibet Andrade García Present Ok Nelson René Guevara Castro Present Ok Pablo Alberto Ábrego Vásquez Present Ok René Mauricio Moreira Granados Present Ok Yanira Carmen Gutiérrez Present Ok Patricia Idalia Enrique Calderón Yanira Usted se va a quedar conmigo un momento al finalizar la clase Ok Tucha Ok Bueno Students Por mi parte agradecido con ustedes por haber participado en este módulo 1 Me siento muy orgulloso de ustedes porque he visto el progreso que hemos tenido ¿Verdad? Y eso es algo que me alegra ¿Verdad? Que ustedes lo han realizado Ciertos momentos de la clase pues se nos pone un poco complicado por el vocabulario por la confusión de algunos usos que pueden combinarse de algunas cosas que parecen más fácil de otra manera pero pues nos toca hacerlo así porque es el inglés ¿Verdad? Pero hemos ido comprendiendo bastante bien el tema y lo hemos tratado de manejar lo mejor que se puede Los primeros módulos nos sirven a nosotros para romper el hielo ¿Verdad? De nuestra mente que está exclusivamente con español ¿Verdad? Y no ha hecho el espacio para que vaya ingresando a otro idioma Ahorita ya le hemos hecho un medio espacio ¿Verdad? Entonces para que no se nos vaya olvidando tenemos que seguir leyendo un poquito aunque sea tres minutos que le dediquemos al día para leer el vocabulario leer lo que tenemos ahí para que se nos haga más fácil De igual manera también felicitarles porque muchos de ustedes han sido muy puntuales en las clases han estado siempre pendientes participativos activos y eso está muy bien ¿Verdad? Y cuando han tenido emergencia pues me han dicho teacher fíjense que hoy no voy a poder y pues no ha sido siempre ¿Verdad? Eso es muy importante De igual manera como lo dije al inicio este es un programa ustedes son adultos si usted no decide participar pues por mí no hay problema ¿Verdad? El mal no es para mí como teacher es para usted como alumno porque estamos en un programa de inglés y por ende como un futbolista que no quiera pegarle la pelota ¿Verdad? No podría ser futbolista entonces una persona que quiere aprender inglés no puede ser un speaker si no habla entonces nosotros tenemos que eso ¿Verdad? Hablar escuchar producir el idioma así que me siento muy contento espero verlos en el próximo módulo Dios mediante que ustedes estén siempre como grupo unido y podamos estar participando en el próximo módulo agradecerles felicitarles no sé que quisiera algunos de ustedes quisieran comentar algo pues está el espacio también para escucharles Gracias teacher por todo pienso que la metodología es muy buena porque a pesar que varias veces había intentado estudiar inglés y sí siento que avancé y aprendí así que muchísimas gracias por la paciencia y gracias a todos los compañeros también por siempre estar activos Excelente muchas gracias Carol que me alegra Sí más que todo por la paciencia han estudiado por tu cuenta la mayoría creo que está en ese módulo y la idea es salir de ahí y sí la profesionalidad de su parte y hay que entrarle a esto hay que terminar hay que lograr el objetivo correcto eso es todo eso es todo ok yo sé que voy a tener mi espacio solo con usted pero igual a nivel general pues primeramente agradecerle por la metodología que usted ha utilizado al igual como dijo Carol creo que quizás algunos ya hemos estado pues haciendo el intento de aprender el idioma en otra institución y creo que de alguna manera sí a veces se siente uno frustrado de que siente de que no ha avanzado pero la verdad que en este módulo igual así como Carol yo creo que le he dado un pasito más verdad y pues agradecerles también a los compañeros porque igual se nota y usted perfectamente sabe quién está con una gradita más arriba que otro verdad sin embargo la idea es que todos lleguemos a esa grada nos mantengamos y continuemos excelente muy bien Pablo felicidades Janine que esté muy bien agradecer pues la paciencia que he tenido con nosotros y esperamos seguir con ustedes y seguir con los mismos compañeros creo que se ha generado un buen ambiente de compañerismo entre todos y colaboradores ante todos hemos tratado de la manera de estar puntual aquí para aprender porque ese es el objetivo de todos de aprender y seguir adelante aprendiendo más con la ayuda de Dios y con el aporte que tengamos de parte de la institución y suya este nada más agradecer completamente todo el esfuerzo que hace también por enseñarnos sabemos que ya como estamos un poquito adultos somos un poquito más duros de enseñar que un niño entonces pero ahí estamos esperamos estar en el siguiente módulo ok excelente muchas gracias ok este bueno uno gracias a todos los compañeros porque realmente todos hemos mostrado que estamos interesados en aprender todos nos hemos respetado verdad este y y siento que cuando se hicieron los grupos pues todos intentamos participar porque como digo hay muchos deseos de aprender de parte de todo creo y para usted teacher la verdad que usted tiene vocación para esto usted no se equivocó en su carrera usted tiene vocación para la enseñanza y estoy seguro que no se ha equivocado así que sigue adelante igual que todos todos compañeros pues creo que esperemos que todos podremos lograr finalizar esto es difícil porque sabemos que tenemos familia tenemos cosas de trabajo otros siguen estudiando sus carreras pero esforcemos sé que vamos a lograrlo todos excelente valdrá la pena bendiciones a todos excelente gracias juan ok very nice el traguito ahí juan lo tiene guardado verdad ya para cada uno de ustedes ahí online lo tengo pero ya en la panza ay dios no así no se valía tenía que dejarnos a todos uno ahí virtual eso ok muy bien estudiantes entonces nos vemos primeramente dios en el próximo módulo disfruten estos días que van a tener libres verdad pero también repasen un poco para que no vayamos a decir se me olvidó verdad que lo que vimos en el módulo anterior porque si no lo practicamos se nos olvida y eso sí es cierto ok good night students see you later good night good night thank you so much ya solo faltan 17 10 solo faltan 17 ok bye adiós bye bye gracias teacher nos vemos en la próxima ok goodbye nos vemos en la próxima yo quiero hacer una pregunta del ejercicio que estábamos haciendo ok ok dígame dígame como así como auditoría auditoría pero como sería el contexto este vaya por ejemplo auditor interno quien revisa así auditor interno internal auditor auditor entonces este pero como para decir unidad de auditoría o área de auditoría o algo así ajá auditor area auditor area ajá este área financiera sería financial area financial area financial area financial area ajá se pronuncia financial pero se escribe financial financier ajá gracias ok gracias por por la paciencia y por eh lo detallista momento de explicar y todo eso creo que ya le había comentado también que yo había probado pues en en varios lugares y y no no había encontrado ninguno de me sintiera suficiente entonces bueno gracias y adiós janita bien buenas noches ok buenas noches bye chau nelly bye 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 ok jan y en esta en esta parte es para que usted pueda expresar un poco verdad sobre lo que tenga dudas en cuanto a los temas que hemos visto si hay algo que usted tiene dudas todavía pues aquí se le puede dar una explicación antes de que nos vayamos ya de de vacaciones yo voy a hacerla con broche de oro correcto sí no de hecho de hecho fíjense teacher que sí de verdad agradezco quizás como le dije a nivel del grupo la metodología creo que es muy buena la verdad y también el carisma suyo la paciencia en la forma pues porque de entrada quizás a veces y yo le digo yo estuve en el ITCA y a veces hay profesores que entran de lleno verdad hablarle a uno entonces uno como cabal como usted dice el cerebro se tiene que ir acostumbrando o acomodando verdad poco a poco entonces se queda aún así entonces es ahí quizás donde ha entrado hasta cierto punto la frustración porque uno dice ay no que es difícil y no lo voy a poder aprender verdad entonces máximo que hay hay varios digamos situaciones como por ejemplo quieras o no la carga de trabajo el estrés la edad los compromisos entonces es un sobreesfuerzo que uno hace sin embargo pues el interés ahí está y la perseverancia entonces yo creo que sí ha sido muy muy buena la experiencia con el módulo 1 de mi parte yo creería que sí tengo que repasar créanme o sea por mi trabajo incluso a veces después de la hora de clase a veces me tengo que quedar un par un par de quizás minutos más para ir avanzando verdad entonces pero sí me gustaría también para mí es muy importante la impresión suya sobre mi práctica y lo que he podido avanzar pues verdad incluso por ejemplo yo sé que en esto es tema de practicarlo de escucharlo de poderlo pues también interpretar bien y conocer los temas cuando utilizar por ejemplo ahorita yo les decía a mis compañeras en el grupo por ejemplo había un ejercicio entonces yo le dije pero podemos decir que la quiero ver era como la cafetería que estaba limpia entonces yo le dije podemos utilizar we have verdad que nuestra cafetería o sea estaba limpia y me dijo Nelly va no es pero mira o sea si estamos utilizando también podemos utilizar aunque quizás fue el ejercicio si era pero se puede utilizar eso entonces y a mí a veces lo que sí siento que a veces me cuesta un poquito es con las palabras cuando va por ejemplo a contact department o department a contact entonces esa como dicen no siempre va en el orden como lo hablamos en español ok ok una de las situaciones es que para esto del inglés necesitamos practicar verdad y yo he visto muchos compañeros de ustedes como decía Juan con el interés y el deseo de aprender entonces practican siempre están deseosos de querer hablar siempre están deseosos de querer mencionar esto y lo otro y eso está muy bueno porque eso es lo que necesitamos verdad que puedan practicar en la parte suya ya ni yo felicitarle porque usted es bien perseverante a veces me ha dicho mire ahorita no puedo voy por tal viaje pero al regresar usted me dice aquí estoy aquí estoy verdad usted me confirma he visto también compañeros que no quieren practicar y en ese sentido yo lo veo difícil porque si no practico yo no puedo aprender porque solo recibo la información pero mientras no la ponga en práctica mi mente la va a archivar pero no la va a poder practicar entonces yo tengo que hacer que mi mente la archive y que la programe para que la practique directamente inmediatamente sí y de hecho bueno sí yo le dije a usted que yo hago carreras a veces hago en la madrugada hago también uber a veces también hago por la noche que cuando a veces quiero ver si puedo verle con el cliente de qué manera o perder la carrera porque sinceramente siento que cabal me está entorpeciendo con mi horario de clase y la idea es estar full al 100 para poder captar de la mejor manera incluso por eso le preguntaba también con los con los videos y usted me explicó que si van a estar en la nube porque es importante yo voy a buscar los videos donde yo sé que me perdí la secuencia por decir algo verdad entonces ahí siento yo sí siento que tengo ciertos vacíos en esas días verdad que de verdad me tenía que hasta cierto punto desconectar porque uno va manejando entonces es más yo voy a estar por temas de trabajo en Guatemala la semana del 6 al 10 sin embargo como igual el tema de trabajo llevo la computadora y todo entonces yo llevo mi cuadernito verdad y para si iniciamos pues igual yo no perderme pues verdad porque yo sí siento aparte de la necesidad sí estoy interesada en aprender bien el idioma excelente y ese es el entusiasmo eso es todo verdad que podamos participar y tener esa esa dinámica de poder aprender y generar verdad ese interés porque al final pues sabemos que nos está costando en este momento porque nos implica tiempo extra el tiempo que perdemos de estar quizás con la familia una cena familiar un evento de un cumpleaños de un amigo todos dicen vamos para tal lugar a comer algo y nosotros en la casa con clases es algo que al momento pues se siente como frustrante y decir ay valdrá la pena pero no vale la pena si yo no tengo el interés si yo tengo el interés yo sé que valdrá la pena en el futuro pero si yo lo hago por hacerlo entonces no tiene ningún sentido el proyecto pero si usted dice no yo quiero yo quiero entonces cuando terminemos estos módulos usted se va a dar cuenta que valió la pena no perder el tiempo sino aprovechar este tiempo para aprender algo nuevo porque usted ya no va a ser una persona que realice viajes solamente ¿verdad? sino que va a tener la capacidad si tiene un cliente extranjero poderse comunicar con ese cliente ¿verdad? si usted puede hacer viajes al extranjero con su Uber allá usted puede servir incluso de motorista y también puede servir de guía turístico ¿verdad? para personas extranjeras porque usted les puede orientar explicar ya eso sería un pago extra para usted ¿verdad? entonces al final pues lo que nos resta a nosotros es proyectarnos y pensarnos que mientras más sabemos más valemos es correcto ajá correcto entonces por mi parte pues excelente y esperamos que usted pueda siempre seguir y admiro su deseo de estar acá porque como yo sé que le toca hacer viajes a mi papá y yo me crecí haciendo viajes con mi papá porque trabajábamos también en los tiempos haciendo viajes con carros y es pesado porque muchas veces uno no tiene tiempo de comer porque tiene que hacer el viaje de inmediato viene llegando de uno tiene que hacer otro pero al final pues es un trabajo y uno tiene que hacerlo porque es lo que nos da el sustento y tenemos que hacerlo también con cariño y carisma así es Tichel así es que yo créanme le agradezco ¿verdad? todo el tiempo ¿verdad? y como le digo el tipo de la enseñanza la metodología que usted utiliza es muy buena porque es paralelo teoría explicado y nos pone a practicar ¿verdad? yo siento de que incluso si hay palabras que obviamente porque estoy aprendiendo no las pronuncio bien y créanme que a veces incluso tengo bueno yo tengo dos computadoras acá estoy digamos que en la clase y yo acá incluso a veces lo que hago es que pongo videos estoy poniendo videos así como o películas a mí me gustan las películas románticas entonces con traducción para ir también porque de repente veo una imagen me llama la atención que la pronunciación ya vuelvo a ver entonces para para ir también como educando un poco el oído porque cada quien tiene su tono de voz y obviamente a veces no a todos le escuchamos la pronunciación bien ¿verdad? que es lo que nos pasa con los compañeros ¿verdad? entonces pero sí yo creo que que sí va a ser muy bueno y ojalá primero Dios que nos permita pues concluir ¿verdad? los 17 módulos que faltan claro que sí y prácticamente como le decía es casi año y medio casi dos años ¿verdad? pero usted ya cuando estemos en el nivel avanzado ya vamos a practicar mucho más todavía ya va a ser más que todo de practicar ya más fuerte el speaking ¿verdad? entonces ahí usted va a decir no que galán hoy si ya me comunico usted ya puede comunicarse rápido usted si le hace una pregunta ya no tiene que pensarla sino que pum de inmediato su cerebro le tira la respuesta sobre lo que le están preguntando si usted ve algo ya no necesita traducirlo sino que pum ya automáticamente su memoria interna tiene guardado ese vocabulario entonces todo eso es un proceso y nos cuesta por ejemplo al inicio nosotros no sabíamos bien cómo utilizar el verbo no sabíamos cómo se derivaba no sabíamos cómo decir hay o no hay cómo utilizar daily routines correctamente ahora ya eso lo vamos manejando que tenemos que superarlo más y mejorarlo sí pero ya tenemos una base de cómo manejarlo y cómo utilizarlo entonces son procesos que muchas veces al inicio decimos no lo voy a lograr pero cuando acordamos practicamos se va incrustando nuestra mente y si alguien más pudo ¿por qué yo no? porque yo no sabía inglés no he ido a Estados Unidos no he ido a otro país sino que aprendí acá entonces si yo pude ¿por qué no van a poder ustedes? si soy un humano igualito idéntico que ustedes ¿verdad? sí claro definitivamente nuevamente gracias teacher y bueno y felicidades por su bebé no sé si es varón o niña una niña una niña qué lindo bueno imagino que ahora sí ya se va a poder dedicar las noches también a cuidarla de pelarse con ella y dice que es un poco complicado porque a veces la escucho llorar y yo como no quisiera salir corriendo agarrarla pero digo bueno pues tengo que trabajar porque la leche no se compra sola ah no claro claro pero su esposa quedó bien gracias a Dios bien gracias a Dios bien sí parto normal digamos no lo tuvo en cesárea pero no quedó mal gracias a Dios ah qué bueno sí porque la cesárea siento que la recuperación un poquito más lenta sí por eso de igual manera yo la he tenido donde mi suegra por aquí esté pendiente y yo me vengo a veces para la casa a trabajar algunas veces le he dado allá por ejemplo ayer estaba ¿y usted trabaja full de maestro? sí trabaja full de maestro hace años estuve trabajando bueno del año pasado atrás estuve trabajando también como maestro de música pero hoy ya me he dedicado exclusivamente al inglés ah ok ok sí acá va la vocación bien dijo Juan sí ya tiene la vocación sí es que no yo no debe estar donde uno le gusta verdad sí es que a mí me gusta a mí me gusta sinceramente sí es que es lo importante estar donde a uno le gusta y decidir pues con facilidad desarrolla sin problema verdad su trabajo correcto así es así es que de verdad un gusto primero nos vemos en la próxima sesión voy a presionar a la empresa también porque yo sé que a veces los departamentos de finanzas cuesta que mandan información porque no me quiero perder el segundo módulo obviamente ok excelente excelente perfecto ok buenas noches good night see you later good night teacher thank you